¡Suscríbete al canal! Yelita Ingrid en YouTube, usted va a ver esto en crescendo. Es verdad, es verdad, es verdad. Misiem, tú has estado escuchando a esta mujer al borde hablando y sé que te la estás disfrutando porque eres como yo fan de Yeli. ¿Tú tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que te gustaría saber de Yelita? Bueno, yo quiero saber cómo tú te ves dentro de cinco años. ¡Uf! ¿Y qué tú piensas de tener hijos? Mira, si tú supieras que Alan, mi hijo, que recién cumplió 10 años, a diario, me pregunta que cuándo yo voy a tener un novio. O sea, es algo increíble. Se supone que los niños son celosos, ¿verdad? Su hijo, su hijo. Alan me manda... Si quiere un hermanito. Exacto. Entonces, me pidieron, mami, porque tú me has dicho que para tener un hijo tienes que tener un esposo, pero primero tienes que tener un novio, después de casa y después yo tengo mi hermanito. Ay, qué... Entonces, con el mundo que viene, que le espera a nuestros hijos, yo no me sentiría... Yo, yo sola, como madre soltera, no me sentiría capacitada ni preparada para enviar a otro niño o a otra niña con las herramientas necesarias para lo que viene. Ahora bien, esa decisión nunca es de uno en realidad, porque bien te acabo de decir que hay que tener una pareja con la que tú sientas ese deseo, ese anhelo. Bueno, pero fuera de lo que es el tema de hijos, que ahora mismo, ahora mismo, ahora, no es un tema ni del top five de mis prioridades, en cinco años yo te aseguro que Yelitza va a haber viajado muchísimo más, porque precisamente el proyecto nuevo, Otra Cosa TV, apunta a un proyecto de temporada que va a viajar prácticamente todo el año. Entonces, ese es el tipo de cosas que queremos hacer. A ver, a veces el entretenimiento local nos da tanto confort, somos... Aquí, dime, aquí conocemos a todo el mundo, tenemos todo ready, tenemos todo bien y nos ponemos como un ancla, como de que ya, como de que es aquí. Independientemente de que... Porque, señores, aparte de Telemundo y Univisión, hay un mundo allá afuera, ¿eh? Pero un mundo, un mundo enorme y yo sí quiero explorar más. Yo quiero seguir conociendo y conectando rincones de mi país que no conozco, claro que sí, pero sí estoy muy apasionada por ese nivel de interacción que yo logro con todas las culturas. O sea, así como yo te hablo de un bloqueo, o sea, no hay ser humano, no importa su nacionalidad, con quien yo no conecte. Entonces, eso es lo que yo quiero explorar y en cinco años todavía, Yeliza, corriendo muchos aviones. Pero mira, qué bueno que ella te hizo la pregunta de cómo te ves en cinco años, porque yo precisamente ahora quiero hablar de todo lo nuevo que está pasando en tu vida y lo que estás proyectando. Cuando empiezas pronto a hacer otra vez tu programa, pero ahora con la nueva modalidad del Internet, cuéntanos un poco de lo que viene. Mira, precisamente por lo que te digo que apunto, o sea, ya al yo tener un niño de 10 años, es un termómetro muy importante y muy ajustado a la realidad para ayudar un poquito, para ayudar pasos un poquito más seguros con lo que puede permanecer. Ya las grandes inversiones que se hacen en los proyectos, en mi caso particular, que soy sola en el sentido de que mis proyectos son sustentados por mí, por cómo los muevo, por mis estrategias de negocio, no puedo dedicarle un año al desarrollo de un proyecto que me dura un año. Y ya lo que conocimos como entretenimiento a través de la era digital ha variado muchísimo. Entonces, mis dos empresas, Otra Cosa, Vangeli Chalora, que fue quien le dio cabida a Otra Cosa Radio, ahora logra Otra Cosa TV, que es un programa 100% digital y por temporada. Salimos al aire en este mes de octubre a través de nuestro canal oficial www.otracosatv.com, gracias a Rudy Morelli, a nuestros amigos de Dominican Internet. Y obviamente, el poder viajar, porque es un proyecto de temporada de 10 capítulos, 10 capítulos Santo Domingo, 10 capítulos Santiago, pero utilizo Santiago como sede, aunque conecta con personalidades de La Vega, de Bonao, de Moca, así como también la temporada Puerto Rico, la temporada Miami, temporada Nueva York, temporada Barcelona, España, temporada Colombia y temporada Canadá. ¿Qué qué? Así es, así es. ¡Pero niña! Así es, fuimos seleccionadas hace poco, hace algunas semanas, como la host oficial de unos premios latinos que recién iniciaron en Canadá, en Montreal, en Quebec. Y todo ese tipo de cosas, cuando la gente de diferentes países conecta, me escribe, pero no, di que, di que, di que, di que un dominicano que está en, no, 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 gente de allá, de esos sitios. ¿Te caen? No, que les agrada, no se sabe mi nombre, pero cuando me escuchan, me están viendo algo, se quedan ahí. Yo no necesito más pruebas de que papá Dios quiere que yo me mueva. Entonces, con el mundo digital, el programa se graba donde sea, gracias a Dios ya tengo la visa y los permisos. Ya la visa no es a Yelitza, ya a Otra Cosa TV tiene su permiso para trabajar de manera internacional. Nos dio mucho trabajo, pero lo logramos. Entonces, todo ese tipo de cosas me ayuda a yo no sentirme encerrada, coartada ni limitada. Creo que Emily Mbaldera lo retrató en un titular a la perfección hace algunas semanas. Y es que Yelitza es alérgica a la monotonía. O sea, es alérgica hasta más no poder. Por eso es que se me complica el tema de la pareja. Porque yo, mira, la misma cara es de que por 100 años. Yo no estoy segura, yo no estoy segura. No estoy segura. No he dicho que no, pero no estoy segura. Qué bello. 20 años, dije, el mismo año. Ay, Dios mío. Eso hay que trabajarlo, hay que interiorizarlo, y hay que ver en qué etapa de la vida me llegará esa persona. Pero laboralmente, el cine también con Princesa Films me permite que donde quiera que yo me mueva con otra cosa TV, estoy tocando una puerta, estoy escudriñando, porque en Nueva York, ahora, en el mes de julio, yo tuve la oportunidad de rodar un cortometraje también. Cuéntame cómo te... Así es. Se llama Burundanga by Bibi Inc., un director de cine dominicano, egresado de New York Film Academy, pero que vive allá y que tiene sus negocios marca en la ciudad de Nueva York, muy dirigido, obviamente, a la comunidad dominicana, pero conecta mucho con la comunidad latina, con Puerto Rico, con Colombia, con Los Ángeles, que también es una cultura un poco mixta, porque Los Ángeles tiene de todos los países del mundo, todo el mundo, todo el que anda atrás del sueño hollywoodense, cae en Los Ángeles. Y podremos ver un poquito de ese video. Claro que sí, exclusivo aquí para Mujeres al Bordo, para que tú nos digas, ahí está, imágenes exclusivas de lo que sucedió en New York City, donde hay un movimiento urbano paralelo al dominicano, donde hay artistas que no tienen nada que ver con lo que conocemos como nuestro movimiento urbano. El trap es otro tipo de música, la cultura hip hop es muy amplia, que no tiene solamente que ver con lo que es el dembow, que nos encanta, me queda mi banda de camión, muy chulo, muy chulo, pero es a donde yo apunto siempre. Yo no acostumbro a generalizar. Existen un sinnúmero de particularidades en la industria de la música, del cine, del entretenimiento, que por qué no explorarla, no se limite, no se limite, no se cuarte a usted mismo. Entonces son dos empresas que me permiten moverme, me permiten tomar un pasaporte, me permiten decirle, Alan, aprende a agarrar una cámara y dele ahí, dele para allá, que usted tiene que andar conmigo y ¿qué voy a hacer? Tiene que ahorrarme un salario porque ese pasaje tuyo me cuesta un dinero. Tu fiel compañero. Ese es así, ese es mi BFF ahora mismo. Qué bella, Yeli, qué gusto ha sido conversar contigo. Gracias, madre, de verdad, igual yo. Y repasar las cosas más importantes que he aprendido contigo y que he visto en ti. Te lo he dicho siempre, gracias, te lo he dicho siempre que de verdad son muy pocas con las mujeres que yo puedo abrirme como lo hago contigo y porque sé la calidad y el tipo de mujeres que conectan con ustedes. Mujeres, ustedes ven que nosotras sí podemos, miren como Yeliza se reinventa y cuando ya no le funciona algo lo cambia, se mueve, explora y va y camina. La teoría del conflux, gracias a mis amigos de Vivi Smart, la teoría del conflux. esos son mis amigos! Cuéntalo, la teoría del conflux. Usted no ve, mira, viene en su carita, viene en frulú, viene de chocolate. Flexible. Viene en flexibilidad, vaya transformándose a la medida de sus metas y de sus propósitos. El que le metió en la cabeza que usted tiene que ser de tal o cual forma obligado, encajonado. Entonces usted le da, miren, así como el alfa de camión. Entonces es siempre otra cosa. Siempre, siempre otra cosa, siempre estamos en otra cosa. Hay que innovar, hay que reinventarse, hay que moverse, hay que conectar con uno mismo. Olvídese de la gente, si usted no es feliz con su espejo, nada, nada de eso que está en el mundo, ni nada que sea superficial, la va a llenar, o los va a llenar, porque yo sé que hay muchos hombres poniendo los trucos ahí. Ay, gracias, Yeli, te quiero mucho. Gracias, Michelle, y a ti, gracias por tu fidelidad, por tu sintonía. Sé que la has pasado súper bien, igual que nosotros aquí. Gracias, nos reencontramos cada sábado aquí de nuevo y de lunes a viernes en Mujeres al Borde Radio de dos y media a dos de la tarde por Estrella 90, la 90.5 FM. Seguimos conectadas, full time. Yeli, por ti, mi amor. Ay, sí. Y por usted. Señora, me lo he bebido todo. Ah, ah, ah,